¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andy o Gous o McGee Marmee Y hoy estamos en un video más, en un video más Para mi canal y ver en el título Hoy estamos en un video más de informaciones de GTA 6 Sé que la verdad es que le he traído muchísimas informaciones Hablando sobre GTA 6, este juego que ni siquiera ha salido Pero la verdad es que muchísima gente está muy hypeada O sea, tiene mucha emoción porque este juego salga, ¿vale? Y la verdad es que en la comunidad inglesa se habla muchísimo acerca de este juego Ya que la gente espera que el juego sea tan bueno como lo ha sido GTA 5 en su momento, ¿vale? Por lo cual yo la verdad es que tengo también mucha emoción Porque ya salga GTA 6, aunque faltan un par de años Voy a hacer otro video hablando sobre este tema Ya que tenemos nueva información de una posible fecha De lo que viene a ser de GTA 6, así que pues nada Eso lo vamos a dejar para otro video, ¿vale? Hoy vamos a hablar sobre los rumores Las últimas cosas que se están rumoreando acerca de GTA 6 Y que la verdad me gustaría lo que viene a ser compartir con ustedes Que ustedes me den su opinión respecto al tema Y pues yo les doy mi opinión respecto a esta información acerca de estos rumores, ¿no? Y bueno, la verdad es que se están rumoreando acerca de cuántos gráficos O cuáles fueran los gráficos de lo que viene a ser GTA 6, ¿vale? Como ustedes saben, Roadster siempre lo que viene a ser los GTA 5 Hemos dicho, perdón, los GTA en sí Siempre le importa mucho lo que viene a ser la calidad gráfica A ver, ¿cómo podemos saber todos los juegos de lo que viene a ser GTA 5? Grand Theft Auto siempre son en 3D Desde lo que viene a ser el GTA 3 Básicamente todos son en 3D Efectuando el GTA 1 y el GTA 2 Que técnicamente fue un juego, nadie los conoce en sí, ¿ok? Entonces, pues nada, la verdad es que Roadster siempre ha implementado Muy, pero que muy buenos gráficos en sus juegos Como puede ser en GTA 5 Que lo podemos ver a día de hoy Que tiene muy, muy, pero que muy, pero que muy buenos gráficos Y pues nada, eso es lo que mucha gente está esperando Que cómo serán los gráficos de GTA 6 Y la verdad es que mucha gente está diciendo Muchas personas que les gusta hablar sobre estos temas Sobre estos juegos Dicen que seguramente la gama de colores de GTA 6 Será muy parecida a la de GTA 4, ¿vale? La gama de colores de GTA 4 Es una gama como que urbana, ¿vale? Como que moderna Y lo que viene a ser la gama de colores de GTA 5 Es un poco más clara, más llamativa Por lo cual se dice que va a tener como una variación De la gama de colores de GTA 4 y GTA 5, ¿vale? Los que hagan juegos de GTA 4 Entenderán a lo que viene a ser la gama de colores Que me refiero, ¿vale? Por lo cual la verdad es que se va a ver Técnicamente muy, pero que muy bien También se dice que va a tener muy buenos detallados En cuanto a los autos Como ustedes saben, hay algunos mods de GTA 5 O incluso también de GTA 4 Que aumentan los gráficos Lo que viene a ser el reflejo de los coches Y ya esto se dice Que podrá venir por defecto En lo que viene a ser en GTA 6 Además de esto, ustedes saben Que lo que viene a ser GTA 4 Lo que viene a ser está más desarrollado Lo que viene a ser las caídas del personaje, ¿vale? Ustedes saben que tiene aquellos muy, muy, muy Lo que viene a ser reales Y que en GTA 5 Porque estas medidas no están Tan, tan, tan bien hechas Como lo que viene a ser en GTA 4 Se puede decir, ¿vale? En GTA 4 hay muy buenas texturas Acerca de las caídas Y se dice que lo que viene a ser el GTA 6 También las puede implementar Muy parecidas al GTA 4 Por lo cual se puede decir En lo que viene a ser mi humilde opinión Que lo que viene a ser GTA 6 Va a ser una mezcla Entre las cosas buenas de GTA 4 Y las cosas buenas de GTA 5 Para dar lo que viene a ser Un mayor juego, ¿vale? Pero mucha gente Siempre está diciendo En los comentarios Que cuando va a salir GTA 6 Y todo esto Y la verdad es que Sé que estamos haciendo videos Muy temprano Porque el juego Aún le faltan un par de años O incluso mucho más Para que salga Por lo cual No nos podemos hacer Muchas ilusiones Y pues nada Todo lo que yo opino Acerca de estos rumores Que se están trayendo Me gustaría que ustedes En los comentarios Me dieran su opinión Lo que viene a ser Respecto a lo que viene a ser Estos rumores Y bueno nada Yo soy Andy Ghost Como hay que llamarme Recuerda dejar tu like Suscríbete Compartirte el video Con tus amigos Para la final Yo me despido Nos estamos viendo En un próximo videito Chau 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 Chau